Muchísimas gracias a todas las leyendas que han utilizado el código 880 en la tienda de Fortnite. Recuerden que lo pueden usar también en la tienda de Epic, hashtag Epic Partner. ¡Comenzamos! Y hola a todos, bienvenidos muy bien a mi canal en un episodio más de Fortnite. El día de hoy vamos a hablar de las pruebas de las linternas. Y ustedes dirán, ¿qué demonios estamos hablando, Johnny? Esto es para ganarse dos cosas, bueno, realmente son seis cosas gratis técnicamente. Y les voy a explicar cómo. Primero, más importante que ninguna otra cosa, en la descripción van a tener el enlace a la página que están viendo ahorita, que ustedes tienen que entrar y loguearse, dígase iniciar sesión de su cuenta de Epic, ¿ok? Ok, nada más allá que cuestionar ahí. Tienen que sí o sí entrar a la página y sí o sí loguearse en su cuenta de Epic. Si no, no participan. De hecho, directamente no estarían participando. Ahora, ya bien, digamos que fueron a la página y se loguearon, ahora sí están participando. Entonces, ¿cómo se participa? Primero, esto es una de estas cosas que son varios premios según el día. Día uno, por hacer un punto nada más, les van a dar este emoticono que están viendo aquí. Día dos, por hacer un punto nada más, les van a dar este emoticono que están viendo aquí. Día tres, este tercer emoticono. Y día cuatro, este último emoticono. Ahora, el día cinco aún así existe. Y digamos que ustedes jugaron y lograron el del día uno, el del día tres y el del día cuatro. Pero les faltó el del día dos. No lograron conseguirlo o no lograron jugar ese día. El día cinco pueden jugar, hacer un punto y conseguir los cuatro emoticonos juntos. O puede que no jugaron ustedes ninguno de los otros días. Pueden jugar el día cinco y conseguir todos los emoticonos, ¿ok? Sin ningún problema. Aunque, si quieren los premios grandes, van a tener que al menos jugar dos días de manera grande, ¿ok? Ok. Ahora, ¿cómo funcionan los días grandes? Ahora, los premios grandes. Hay una meta grande cada día. Y si cumplo una meta grande de ellas, me van a dar este papel que están viendo aquí. Cumpliendo una meta grande. Dígase de uno de los días. Por ejemplo, hoy miércoles cumplimos una meta grande. Pero, esto es la cosa. Si ustedes el día siguiente cumplen una segunda meta grande, les van a dar esta mochila. Y si la mochila se ve muy interesante, muy bonita. Y el papel no se ve mal tampoco. Pero, esa es la cosa. Tiene que cumplir dos metas grandes. Ya no solo es un punto. Son los que los vaya pidiendo la página, ¿ok? Ok. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿ok? Pero, ¿cómo consigo los puntos? Por ejemplo, día uno. Aquí pueden ver. Dice, día uno terminará a 13 horas, 12 minutos. Eso es cuando estoy grabando esto. Obviamente, será menos para cuando ustedes vean el video. Pero, sí. Dice, un punto por cada eliminación. Colas disponibles. Podemos jugar en cualquier modo de Battle Royale y cero construcción. No incluye ningún otro modo de juego ni cola de Fortnite. Así que pueden jugar en cero construcción o en modo con construcción, sin problema. Y cualquier cola quiere decir solos, dúos, tríos, squads, sin ningún problema. ¿Ok? Eso pueden jugar en este día uno. ¿Ok? Cada día puede cambiar. El día dos puede que les digan. Tiene que ser dúos o cosas por el estilo. Y nos piden un punto por cada eliminación. Entonces, con hacer una eliminación, ya nos van a dar el emoticono. Pero, si llego a hacer 35 eliminaciones el día de hoy, me van a dar la primera cosa, que es el papel. ¿Ok? Ahora, segundo día. Aquí no se puede ver todavía qué es lo que nos van a pedir el segundo día. Pero, muchas veces sucede que lo que nos piden es cosas como sobrevivir a círculos de la tormenta. Quedar top 10 tantas ocasiones. Jugar en dúos y hacer X cantidad de asistencias. O cosas por el estilo. Y ahí es donde entraría esto. O sea, básicamente, aquí es donde entraría la situación de lo que hay que hacer lo que nos vayan pidiendo. E igual que en el día uno, nos pedirán un objetivo de puntos grande del día. Y si cumplimos un segundo objetivo de puntos grande del día, nos terminarán dando la mochila. Cualquiera dos días. Digamos que puedo completar la meta grande del lunes y la meta grande... Perdón, del miércoles y la meta grande del domingo, por decir algo. No sé, por decir... ¿Domingos? Domingos, sí, digamos. Dos metas grandes, ¿saben? El problema es que si ustedes se atienen a jugar el último día para conseguir los cuatro emoticonos, ya no van a tener un siguiente día para jugar eso. Así que mínimo antes del día, esto es miércoles, jueves, viernes, sábado. Tiene que jugar y hacer una meta grande de aquí al sábado. Mínimo. Porque si no, el domingo no van a poder terminar lo que serían los retos de las linternas y conseguir la linternita. Que la linternita está bonita, no nos hagamos tontos. Pero bueno, eso es básicamente. No hay mayor ciencia a esto. Simplemente es llegar y hacerlo. En un par de días lo consiguen. De hecho, espero mañana ya tener las dos cosas y hacerles el review de ambas cosas. Y pues bueno, eso es lo que estaremos diciendo por aquí. Es todo por ahora. Suerte con las pruebas de las linternas y nos vemos pronto en el próximo episodio. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!